Ha pedido que la Comisión de Ética del Condado Miami-Dade profundice la investigación de un posible conflicto de interés vinculado con los hijos del alcalde Luigi Boria. Hay cuestionamientos sobre 5 millones de dólares regalados por Boria a sus hijos y la compra de un terreno. Guillermo González está en vivo ahora con más. Adelante, Guillermo. Gracias, María Ambrosio. Muy buenas tardes. Continúa la controversia. Mientras algunos opositores políticos del alcalde Boria lo acusan de supuestos conflictos de intereses, el alcalde del Doral Luigi Boria dijo hoy que no tiene ni ha tenido ningún conflicto de intereses en el negocio de construcción en el que están involucrados sus hijos y que ha sido motivo de controversia en los últimos días. Mientras yo me siga absteniendo de votar en cualquier acción que se vaya a tomar, que dicho sea de paso, repito, no se ha tomado ninguna acción hasta ahora sobre este terreno o esta compañía. No hay ningún conflicto de interés. La controversia surgió a raíz de que sus hijos son socios de un empresario que está al frente de la construcción de un condominio residencial localizado en la 107 Avenida y la 66 Calle en el Doral. Opositores políticos del alcalde consideran que existe un conflicto de intereses. Algunos residentes de el Doral tienen sus propias opiniones sobre el tema. Para eliminar cualquier duda siempre es mejor investigar antes de crear suspicacia y dar opiniones de cosas que uno no conoce. Lo mejor es investigar y si sale, o sea, que no cometió ninguna falta, perfecto, y si la cometió tendrá que pagar lo que hizo. Si no hay pruebas, ¿por qué acusar a alguien de algo que realmente no se ha comprobado? No lo creo justo. Activistas comunitarios de el Doral acusan a Boria de tener poca claridad en el negocio de sus hijos. La concejal Sandra Ruiz, una de las críticas del alcalde, se negó a darnos declaraciones en cámara sobre el tema, pero se reafirmó en que el alcalde debe hacer claridad sobre el asunto. Bueno, la respuesta a este tema está en manos de los cuatro concejales de la ciudad del Doral, quienes tienen dos opciones, fallar sobre el tema el próximo 21 de agosto, o esperar la investigación que ya está en curso por parte de la Comisión de Ética del Condado Miami-Dade. En vivo desde el Doral, soy Guillermo González, Telemundo 51.